¿Qué tal ha ido la semana de trabajo? La semana ha ido bien. La verdad que ha sido una semana muy buena de trabajo. Con mucha intensidad. Pensando en el partido en cada momento. Con el ánimo de todos muy alto. Porque en este tipo de partidos a todos nos gusta jugar. La implicación siempre va a estar ahí. Y es mucho más fácil para nosotros. Está claro que desde el campo siempre decimos que no es una excusa porque hay que jugar en todos los superficies y demás. Pero el hecho de estrenar o vao en unas posiciones en teoría idóneas es algo que beneficia para ganar el juego. Bueno, al final un campo bueno es un campo bueno para todos los equipos. Creo que incluso los que juegan sin petico tener un campo como el que vamos a tener este fin de semana en perfecto estado. Se presupone. Creo que es lo que todos los jugadores desean y lo que todos deseamos no tener este tipo de superficie porque creo que es bueno para el fútbol y para la categoría en la que estamos. Hay campos que se hacen mucho más complicado por las dimensiones y la superficie y estos campos que la verdad que favorecen que se pueda ver mejor fútbol. el corrupción estaba siendo muy rocoso pero también fue que estaba sacando muchos puntos. Eso es lo que yo creo que está ahora mismo muy en falta. Sí, sí hay equipos que están muy bien tienen una dinámica muy buena que vienen haciendo las cosas verdaderamente bien y consiguiendo resultados. Al final los resultados te dan la confianza para creer en lo que estás haciendo y en aquellos partidos que no estás tan bien y la propia confianza te da para que esté siempre más cerca de la victoria que de otro resultado. Sobre todo un poquito las líneas defensivas del Coruso que es el menos goleado o no sé ¿qué te esperas del rival en ese sentido? A mí me espera un rival que juega bien al fútbol que es un rival atrevido que es un rival que es más vertical que en la primera vuelta que maneja otros tiempos de partido que cuando no la tiene no tiene problema porque se replega y reduce los espacios que cuando la tiene sus transiciones ofensivas son importantes que tienen jugadores para un último pase como es el caso del Mateo que son jugadores a tener en cuenta y bueno yo creo que nos conocemos todos bastante bien en ese sentido no me preocupa tanto el Coruso me preocupa más la play-puestión que tengamos nosotros como tendamos el partido y como iniciamos el mismo. Comentamos tres en Llanera tras el partido allí que quizás faltaba un poquito la finalización pero bueno parece que ante la segoviana ahí estuvisteis bien en este sentido justo lo que comentamos hay un fuerte sin defensa ¿cómo lo planteas? Mira al final al final lo más importante para un entrenador o para un equipo es conseguir tener opciones de gol luego evidentemente las opciones de gol las meten los que están cerca del área las que tienen las posibilidades ya va a depender un poco del día que tenga el delantero o el jugador que tenga la posibilidad de gol pero en este sentido nosotros somos un equipo que cuando lo hemos hecho menos bien también hemos generado muchas ocasiones y cuando lo hemos hecho bien hemos generado ocasiones como para ganar el partido con Solvence ¿qué nos vamos a encontrar? Pues seguramente un equipo que va a generar ocasiones y veremos a ver cómo están interceptados aquellos jugadores que tengan la posibilidad de finalizarlas no es un poco tu parcela pero esta semana ha sido difícil estar al margen de lo que ha pasado de fuera del juego con las entradas con aficionados que han dicho con el turismo que no van a ir a Corusio pero lo que ha pasado no sé cómo lo habéis vivido desde luego Pues hombre yo entiendo que estamos en un momento muy jodido de la economía como para una categoría tan baja por decirlo de alguna manera como en la segunda red que haya precios tan elevados entiendo que esos precios están ahí por un motivo u otro y los aficionados que puedan ir a y los que no pues desgraciadamente se tendrán que quedar en casa pero deberíamos pensar que no estamos en el mejor momento como para poner estos precios Sobre todo que supongo que después de lo que vio el caballillo os da pena a lo mejor no se puede decir esa mente que puede ser extra que podríais tener en la cara Sí, para nosotros es importantísimo que nuestra ciencia desplace como nosotros lo vimos en contra del entero creo que es importante que se desplacen también contra el Coruso pero también entiendo que cada uno tiene unas posibilidades económicas y que no hay que forzar nada a nadie nosotros vaya no lo vaya vamos a intentar dar el máximo vamos a intentar hacer un buen partido vamos a intentar ir a por la victoria desde el inicio y si lo conseguimos por si no lo podemos celebrar ayer lo celebremos aquí al llegar con nuestros aficionados ¡Gracias! ¡Gracias!